Hola, hola mis amores, bienvenidos de nuevo al canal, espero que el día de hoy se encuentren súper, súper bien. Y bueno, en este video les voy a platicar sobre unos nuevos productos que me llegaron y bueno, es una marca que yo no conozco, es una marca mexicana, son productos de Monterrey y bueno, ustedes los pueden encontrar en su página, que aquí se las voy a poner, ahí lo pueden comprar y pueden checar en qué otros lugares lo pueden comprar. Pero bueno, yo aquí lo voy a estar probando, va a ser como la primera impresión de todos estos productos que me enviaron y yo les voy a decir exactamente cómo, pues, qué me parecen a mí, si están chidos o no, yo les voy a platicar aquí y ustedes lo van a ver. Entonces, pues, vamos a comenzar con este tutorial. Y bueno, primero voy a estar utilizando este que es un tónico facial, dice que es un pH tónic y que balancea, pues, tu pH. Entonces, este se aplica antes de todo el maquillaje, solamente traigo las cejas. Ahora voy a utilizar uno de sus maquillajes en crema. Me mandaron estos dos tonos, es el beige y el medio y bueno, el que es más oscurito es el que yo voy a utilizar, que es el tono medio y vean, viene en crema. Está así como súper cremoso. Nunca he utilizado un maquillaje en crema, ¿eh? Así que vamos a ver qué tal nos va con este. Y vean, este al parecer así, se ve que es tal cual mi tono, pero no, porque ya hace ratito lo probé un poquito. Y vean, si cambia un poquitín, ya que lo aplicas aquí en la piel, es un poquito más claro. Pero bueno. Ahorita lo vamos a arreglar con los correctores. En este, pues, yo lo voy a aplicar con una brocha. Y vean, sí me quedó un poquito más claro. Pero bueno, lo vamos a corregir con los correctores. Y vean, como pueden ver, sí me cubrió totalmente todas las manchitas, granitos y todo. Y sí, unificó súper bien el tono de la piel. Sí se ve un poquito brillosito, porque pues obviamente, porque es en crema, pero creo que, o sea, no es tan brilloso como yo me imaginé. Me enviaron este que es el canela y este que es el chocolate. Este es como para las chavas que tienen un color de piel súper clarito, para que queden bronceaditas. Pero este que es el chocolate, este sí es como para hacer el contour. Entonces voy a utilizar este. Y esto lo voy a decir. Y para cubrir un poquito las ojeras, voy a aplicar de este corrector, que este es en color amarillo. Está súper amarillo, pero van a ver que... Ahorita difuminándolo. Bueno, aplicando muy poquito, porque pigmentan un poco más. Ahora todo, todo, todo esto lo voy a sellar con un polvito translúcido, que igual me lo mandaron ellos. Y este me gusta porque viene en colorcito amarillo. A mí me gustan de este color para que no queden así como súper blancos. Aunque sean translúcidos, a mí sí me quedan como que blancos. No me gustan. Está ahí la extensión. Y vean, quedan como que muy bonitos. No queda blanco, como les digo. Tampoco queda así como que amarillo. No me vayan a creer que van a quedar amarillas. Y ya, quedó todo muy mate, porque sí hacía falta. Porque los maquillajes en crema, todos los productos en crema, pues hay que sellarlos para que no brilles y para que no se transfieran. Y bueno, no acabes al final del día sin nada de maquillaje. Ahora voy a ocupar esta paletita de sombras. Estos, vean, se le pueden quitar. Y después le puedes poner otra sombrita a esta misma paletita. Y bueno, primero voy a utilizar este cafecito. Y después voy a aplicar un poquito de este que es más como rojito, naranjita, en todo el párpado. El colorcito que utilizamos al principio lo voy a combinar con este. Y lo voy a aplicar aquí abajito. Y bueno, estas sombras la verdad que no pigmentan mucho, mucho, mucho que digamos. Pero, o sea, sí están bonitas. Y sí me gustan. Y me gusta la paletita que después le puedes quitar esa sombrita y le puedes poner otra cuando se acabe. Y esta que es la que más brilla. Esta la verdad que sí pigmenta mucho, miren, vean. Pero las otras no. Las otras casi no pigmentan. Y aparte de todas estas sombrillositas. No sé si haya también mates o no. Pero vean, se está viendo bonito. Voy a hacer un maquillaje en los ojos súper rapidito, ¿eh? Porque quiero hacer un delineador. Estoy utilizando este delineador de ser mate. Y este se me hace, con este se me hace súper fácil. Y ya después voy a enchinar un poquito las pestañas. Y me voy a aplicar un poquito de máscara para pestañas. La Intuido me mandó esta, su máscara de pestañas. Y esta viene en un tamaño pequeñito. Pero vean, me gusta mucho su cepillo. Chequen. Y bueno, sí está bueno el cepillito. Porque como que sí me las estira y me las separa súper bonito. Bueno, ya para hacerla, para no hacerla tan tardada, ya nada más voy a aplicar un poquito de rubor. Que este va a ser, pues, de otra marca. Voy a aplicar este de Bisú. Un poquito de iluminador. Y ya vamos a pasar al labial. Ellos me mandaron cuatro diferentes tonos. Y no sé cuál voy a utilizar porque los cuatro me gustan. Vean, es uno como rojito. Como cereza. Otro, un rosita muy clarito. Este que es como morado, vino. Y este que es un rosa así como Barbie. No sé, entre este y este. Yo creo que este. Como rosa Barbie. Ahorita estamos en verano, así que se vale. Y bueno, ahí las historias de mi Instagram. Les platicaba cuando me llegaron. Que yo creía que eran glosses. Así como que no pigmentaban mucho. Pero, ya chequen su página. Y tienen glosses. Y tienen estos que son labiales. Y tienen otros que son labiales metálicos. Vean, está súper intenso el color. O sea, no es nada así, nada más transparentoso. Sino que sí pigmenta demasiado. Y bueno, no es indeleble. Pero, este... Pues no sé. Siento que no es de los que se caen así como que súper rápido. Vean. O sea, sí transfiere. Pero pues no tantísimo. Y bueno, es como les digo, un labial. Pero en formato crema. Y bueno, pues así es como quedó este maquillaje. Utilizando solamente los productos. Bueno, casi solamente los productos de Lime2U. Y bueno, la verdad que casi todos me gustaron mucho. Este, por ejemplo, este tónico. La verdad que a mí me gustó mucho. Se sintió como que hidrató mi cara. Y siento que eso hizo que los poritos no se marquen mucho. Los poros abiertos. Y bueno, de todos modos. Estos maquillajes en crema dicen en su descripción. Que no te tapan los poros. Que son de larga duración. Dice que te dejan un rostro luminoso y sin imperfecciones. Y pues sí, porque como son en crema. Dan un acabado luminoso. Pero sellándolo súper bien. A mí me gustó mucho cómo se ve. Se ve como que no tan mate. Pero sí se ve muy bonito. Se ve como natural. Dice que trae aceite de ricino. Proteínas, minerales. Omega 3. Vitaminas. Y que gracias a todo esto es un eficiente emoliente, humectante y antioxidante. Y que va a mejorar la apariencia de la piel. Disminuyendo las ojeras. Y estimulando a la producción de colágeno y elastina. Ustedes lo pueden creer. Dice que esto es mágico. Casi, casi. Sí. Entonces, bueno. Ahorita yo les grabé la primera impresión. O sea, los estoy de verdad apenas abriendo. Probando aquí con ustedes. Pero pues yo les voy a ir contando más adelante en los siguientes videos. Qué tal, ¿no? Si sí, de verdad hace todo eso. Cumple con todo eso que te dicen. Pero bueno. De primera impresión me gustó mucho la cobertura. Este... Me gusta mucho el acabado. Si tienes tú la piel súper grasa. Pues obviamente no te lo recomiendo. Pero si tienes piel seca o mixta. Sí. Y queda muy bien. Queda como que muy natural. Obviamente transfiere un poco. Porque pues es en crema. Pero aquí dice que es de larga duración. Así que igual hay que probarlo. Dice que es resistente al agua. Así que también se supone que lo puedes ocupar cuando vas a la playa o algo así. O si chillas, pues no se te va a derreter. Pero igual todo eso hay que irlo probando. Y pues ya. Eso fue todo. Pero como les digo, de primera impresión me gustaron mucho estas bases en crema. Los correctores también. Pues es más o menos la misma fórmula. Es lo mismo. Y pigmenta muchísimo. O sea, el cafecito se deja así súper bronceado. Me gusta mucho. Y tienen muchísimos tonos. Muchísimos colores para todas ustedes. Y los labiales. Los labiales me encantan. Vean este cómo se ve. Se ve súper bonito. Se ve como mate. Y es muy cremoso. O sea, que no te va a resecar los labios. Me gustó muchísimo. Y todos los demás colores también me gustan mucho. Y la máscara de pestañas. Esa me gustó también mucho. Me las dejó súper largas. Y nada más con dos capitas que le di. Las estiro mucho. Y se ven así como negras. Negras. Y ya nada más las sombras. Las sombras la verdad que no pigmentan mucho como les dije. Pero están cool. Se ven bonitas. Así como te las traigo están bonitas. Y me gusta que la paleta la puedes reutilizar cuando se te acaben estas. Le metes otras y ya. Padre. Entonces, pues ya. En conclusión. La verdad que casi todos los productos me gustaron mucho. Y bueno, es cosa de seguirlos probando. Pero la verdad que así de primera me gustaron mucho. Se los recomiendo. Les voy a dejar aquí todas sus redes sociales y su página para que vayan a checarlo. Ustedes lo pueden comprar en línea. Porque ellos están en Monterrey. Pero también pueden buscar sus distribuidores. A lo mejor en su ciudad encuentran un distribuidor. Así que por aquí se las voy a poner. Y bueno, pues eso fue todo por el videíto de hoy. Espero que les haya gustado mucho este maquillaje. Este videíto. Y pues bueno, déjenme aquí en sus comentarios sus dudas. Lo que ustedes quieran platicarme. Y pues por aquí les dejo todas mis redes sociales. Para que me vayan a seguir. Y recuerden suscribirse a mi canal si aún no están suscritos. Y pues ya. Nos vemos en el siguiente video. Bye.